Maldives el juramento Que hicimos tú y yo De amor nos con todo el alma Hasta en la muerte mi amor El idio que tenemos Guárdalo en tu corazón Y no le cuentes a nadie Nuestro secreto de amor Esa cadenita de oro Que yo puse en tu cuello Quédatela para siempre Como prueba de mi amor No digas que soy tu dueña Te lo pido por favor Hasta que estemos juntitos En nuestro mito de amor No digas que soy tu dueña Te lo pido por favor Hasta que estemos juntitos En nuestro mito de amor Y no le cuentes a nadie Nuestro secreto de amor No digas que soy tu dueña De amor nos con todo el alma Hasta en la muerte mi amor El idio que tenemos Guárdalo en tu corazón Y no le cuentes a nadie Nuestro secreto de amor Nuestro secreto de amor Nuestro secreto de amor No digas que soy tu dueña No digas que soy tu dueña No digas que soy tu dueña Te lo pido por favor Hasta que estemos juntitos En nuestro mito de amor Nuestro secreto de amor